Bien, saludos. Este es el segundo video de la serie que vamos a tener en el canal en apoyo a la carrera docente, lo que la ejercen ya y los estudiantes puedan aprender y crear nuevas técnicas, trucos y aplicaciones que le permitan desarrollar de manera más efectiva. Está la botán bella que es la docencia. Aquí entonces tenemos algunas aplicaciones o apps, como le llaman, para la docencia. Aquí lo voy a dividir en características, de acuerdo al uso, a la frecuencia. Entonces vamos a ver. La primera que tenemos es ScreenCats, Matic y Botong y KineMaster. Estas son aplicaciones que nos permiten de manera fácil, desde nuestro móvil o PC, crear videos, que a su vez les servirán mucho a los estudiantes. Y a nosotros nos va a ahorrar tiempo porque una aplicación la podemos enviar varias veces a través de un tutorial. Luego tenemos lo que son las aplicaciones para crear presentaciones. Aquí tenemos Canvas, que las vamos a ver varias veces. Con Canvas podemos salir un poquito de lo que son los PowerPoints tradicionales y darle un poquito más de animación. También Prezi es una de las más utilizadas y recomendadas. Es genial y Google es light. También las aplicaciones de Google van a tener mucha participación en lo que es nuestro quehacer educativo virtual. Para crear infografía tenemos otra vez a Canvas, tenemos otra vez a Geniali y a Víctor Crash. Son aplicaciones muy efectivas y una infografía revela más información, crea más aprendizaje, una mejor experiencia que miles y miles de textos que podamos enviar a nuestros alumnos. También tenemos lo que son las aulas virtuales, gratuitas. Tenemos a Esmodo, que es una aula en línea, muy eficiente. Tiene su app, su aplicación móvil y se puede utilizar desde PC y dispositivos móviles, como les mencioné. También Google Classroom, que es una de las tantas aplicaciones de Google y mil aulas. Que es un servidor gratis de Esmodo, que se nos facilita a través de ese servidor. Mil aulas tiene la característica de tener ese código abierto que puede integrar miles y miles de aplicaciones a esa aula. Otro que tenemos, que les gusta mucho, es la parte evaluativa, tanto con EducaPlace, con Quip y con Cajú. Están tan importantes, son tan importantes estas aplicaciones, que el alumno no sabe ni siquiera que se está tomando un examen. Para el alumno es un simple juego y una manera fácil, divertida y dinámica de evaluar a nuestros alumnos. Y también tenemos ya casi finalizando lo que son nuestras pizarras digitales. Aquí tenemos Padlet y Google Jamboard, que solo nos permiten tener pizarras y murales en línea. También un tema que será en otro video, que son las distintas aplicaciones de Google Drive. Son tantas y tan diversas, que vamos a tomarnos un video de esta temática de apoyo a la docencia, para solamente explicar algunas de las funcionalidades de Google Drive. Son tantas que es imposible poder abarcarlas en 1, 2, 3, 4 videos. Así que ya con esta terminamos. Espero que se suscriban y compartan estos videos, este material, con sus compañeros docentes o estudiantes de educación. Nosotros somos Educación Sin Fronteras, Educación Sin Límites. Un abrazo y bendiciones.